Que por cierto, ¿sabes como estoy farmeando al final niveles? Haciendo guerras en la primera zona Los dejo en espartanos ¿Qué te trae aquí? ¡Casandra! ¡Observa a la gente! Os he interrumpido Perdón, seguid con la charla Parece fascinante Decía a tu madre que hay fuerzas de élite del culto tras ella Y que aquí está muy expuesta Y yo le decía a Aspasia que debo mostrarme en público para mantener el apoyo del pueblo ¿Y si me encargo de los hombres del culto? No solo eso Mi pueblo querrá pruebas de que Paros está detrás Tienes que encontrarlas Claro Bien Yo haré una ronda aquí para buscar apoyos Ten cuidado, son peligrosos Lo sé La sacaré de aquí, de una pieza Claro, será un placer ayudaros Os veré más tarde Eres una gran guerrera, mi Rina Pero ignorar este peligro es de locos Son... Ya sé, usted sabe ese peligro Vale Sí Eh... Literalmente, mira Joder, qué guapa Bueno Eh... Si te das cuenta Cada... Cada equis tiempo Tengo un... Una atalaya sincronizada ¿Por qué? Porque imagínate Sincroniza ahora esta, ¿vale? Porque me termino ya el directo Yo vengo aquí A esta parte de aquí Que tengo sincronizada La del centro Vengo a la zona de entrenamiento Y empiezo a reventar A reventar A reventar A reventar A reventar Este campamento se queda vacío Vale Entro en esta misión Que se llama farmeo espartano La termino Salvo Y otra vez Otra vez Otra vez Entonces Luego, entonces Le das a atacar Para conseguir más farmeo No Le doy a defender Porque así se queda En territorio espartano Y Matando a estos espartanos De aquí Sigue bajando El... El poder nacional Que por qué está tan segura De que va a venir Prefiero ni pensarlo De que va a venir Bien Una entrada Están escondidos aquí No me jodas Voy a ir Sí Voy a ir Donde conseguí este arco Que cuando Que cuando vine Por cierto Tuve que salir corriendo Porque los enemigos De ahí eran fuertes Ahora entiendo Por qué Me he pasado Me he pasado Me he pasado Hola de nuevo Me echabais de menos Tu 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 Esta zona Esta zona estará Bien defendida Tomad ¿Verdad? No 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 Y ahora, una vez que te quito el escudo, te rasgo. No, no. Ahora símbolo cargó de una. ¡Pueda! Estampados con el sello de malos y una carta escrita en clave. Adiós, mineral. Uy, se me apaga el mando. Ya está. ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Me mola eso de que ya no haya que da. Eh... La caída así. Lo que no hay daño. Una polla Hola Pero que Que no es que sea De X metros, no, no, no Eh, ¿te acuerdas la 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 esta de Zeus Desde ahí arriba Tampoco O sea, soy como Una especie de De semidios Ahora mismo, ¿sabes? Hola Que moño Que se ha asustado Hola ¿Quién es la que va de morado? Pero le dicen plan Coña por lo del águila Los soldados del culto Cobraron dragmas De paros Bien No se me ocurre Una prueba mejor Cerraré Algunas bocas Lleva esto A los mercaderes Es la prueba prometida Y diles Que se lo que Desde luego Luego estaba esto Supongo Que sus órdenes Reconozco esto Es un dialecto Antiguo El culto debe de estar Usándolo para comunicarse ¿Tú lo entiendes? El dinero No es de Silano Es de alguien De Esparta Es imposible Puedo traducirlo Pero las órdenes Son de un rey De Esparta La nobleza Espartana Siempre ha resistido Al culto El culto Es como el agua Le basta una rendija Para entrar Esparta Se opone A la corrupción ¿Cómo dices eso De Esparta Después de lo que te hizo? Desmembró A nuestra familia Abrió sus puertas Al culto ¿Pero a quién Te refieres? Sigo siendo Espartana Y tú también ¿Lo sois de verdad? Tengo una gran responsabilidad Detener a Paros Pero luego Sí Volveré Tú quién eres Destruiremos Vuestras estatuas Quemaremos Vuestros templos Si es necesario Para liberar El mundo De ratas Como tú Silano ¿Quién es el fantasma Yo creo Hagan sus apuestas El fantasma Del cosmos Es esta tía Esta de aquí Puedes hablar Los barcos De paros Bloquean el puerto Que los dioses Se lleven A Silano Y a su culto ¿No se cansan De entrometerse? Diles que voy Ahora Es que es como Que ya te lo vas Esperando Me negué A pagar Tributo Atenas Y Paros Está aprovechando La situación Ya no podremos Atacar Primero Puedo ir Con mi barco Y despejar El puerto ¿Tú Contra toda Una barricada? No es la primera vez Es verdad La suerte De paros Es funesta Cuídate Y vuelve A mi lado Yo no me fiaría De esa Ten cuidado No me fiaría 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 Luego, ¿por qué no te mejoras las cosas? Cuando termino directo, por la noche, me conecto un rato, mientras veo un vídeo, y entonces es cuando me pongo a mejorar cosas y a deshacer las cosas. Por eso nunca estoy petado de inventarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡A volar! ¡Adiós! ¡Adiós! Y el último barco... ¡Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte! ¡Adiós! 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 ¡Ya, es que lo parto entonces! ¡Adiós! 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 Si me cago en tu puta madre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Buenas noches ¿Listos para el acrame? Vale ¿Echo hace menos? ¿Puerto despejado? Debemos salir antes de que envíen refuerzos Ya casi estamos ¿Pimo? Estamos embarcando Los barcos están a tus órdenes Cassandra, un momento ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla Y la intromisión del culto Nada Pero hay que hablar en privado Lo que necesites Detendremos al culto Cuando volvamos a la conia Correremos riesgos Siempre los corro Igual que tú Aquí sé en quién puedo confiar Habría jurado lo mismo de Esparta Pero estas nuevas sobre el rey ¿Ha averiguado a Spasia Que rey colabora con el culto? Por lo que sé Los dos Acabaremos con la corrupción de Esparta A toda costa Cuenta conmigo Para hacerles frente Sí Por todo lo que nos han arrebatado Y tu hermano Lo encontraremos Ven cuando estés lista ¿Lista para zarpar? Tú eras de una Lo estoy Lo dejo en tus manos Con tu escudo O sobre él Daremos un golpe al culto Qué ganas le tenemos En verdad El frente El frente unido Todos los frentes La verdad es que siempre se te está colocando Comandante Altimo ¿Crees que te está colocando? ¡Gracias! 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 Vale. Aguardaje. Adiós a ti también. ¡Sí! Ok. ¡A la obra, a volar! Un momento. Ahí va una del culto. O una del culto. ¡A la obra, a volar! ¡A la obra, a volar! ¡Vale! 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 Tiene toda la pinta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!